¿Qué es el tamburi? Tamburi nace de una oferta de la venta de la casa de la esquina de la niña Tello. Se compró el lote, una casa antigua de palma y bareque, que databa de 320 años. Y cuando empezamos a construir la idea era conservar la misma imagen de la esquina de la casa de la niña Tello para que no se notara y se conservara en el barrio la estructura inicial. Cuenta el barrio que los chicos se ponían a tocar tamboras y a componer canciones con tamboras en el lado lateral de la casa que daba la brisa del mar. El nombre se buscó en italiano y es Itamburi. Significa en italiano y los tambores. La especialidad del restaurante como tal, como son los mariscos y los pescados, el plato que más es solicitado son las cazuelas, las cazuelas de mariscos. Otro plato de los más pedidos indiscutiblemente es el plato de sierra. Es una sierra muy fresca. Otro plato que piden bastante es el filete de róbalo en salsa de camarón. Es absolutamente exquisito. Es de los platos más ricos que tiene el restaurante. Igual que la crema de jaiva, es espectacular. Venir a Tolú y no pasar por la casita amarilla donde queda Itamburi Restaurante y comerte la mejor cazuela de mariscos del Golfo del Morrosquillo es como si no hubieras venido a Tolú. Tolú es el plan. Sucre es el plan.